Para que se les pase el frío, chicos. ¿Me encienden sus cámaras, de favor, los que faltan? Maestra. ¿Qué pasó? Yo puedo mantenerla apagada, es que me siento mal. ¿Quién es? ¿Canchola? Canchola. Ah, ok. Sí, no hay problema. Los demás, por favor, enciendan sus cámaras, chicos. Ya saben, no es necesario que se les esté recordando, ¿vale? Tienen que prender su cámara cuando entren a sesión. Ahora, vamos a hacer una cosa, chicos. Les aviso de una vez para que no me digan, ay, maestra, es que yo no tengo mis apuntes, maestra, es que se los puedo entregar después. Nada, chicos. Quedamos que antes de su examen me iban a entregar sus apuntes. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Sí? Ok. Muy bien. No me contestan, pero con sus cabecitas puedo ver que sí. Entonces, este... ¿Qué se va a hacer ahorita? Les voy a dictar su guía, ¿sale? Lo que va a venir en el examen. Bien, son 20 preguntas y no las acabamos de dar todas, pues la próxima clase concluimos. El día viernes me van a entregar los apuntes, ¿sale? Que este fue lo que habíamos dicho, chicos. Que a partir del tercer módulo, lo que ustedes tomaran de notas de lo más importante de clase, eso era lo que ustedes me iban a entregar en sus apuntes, ¿sale? No como tal copiar las diapositivas completas, sino nada más lo más importante, ¿sale? Ahora, el día viernes antes de las 11.59 de la noche, antes, no después, me van a entregar esos apuntes. ¿Cómo me los van a entregar? En un archivo PDF, ¿sale? Van a tomar foto de sus apuntes. Todas esas fotos que ustedes tomen las van a convertir en un archivo PDF y es como me van a mandar esos apuntes, ¿sale? A Classroom. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que van a hacer, chicos? Ninguna. ¿Seguros? Ok. ¿Todos mandaron sus proyectos en tiempo y forma? Maestra. Espero que sí. ¿Qué pasó? Para enviar sus apuntes, bueno, nuestros apuntes, ¿debemos de poner en un costado de la libreta nuestro nombre? Claro, sí, así es. Recuerden que desde un principio yo les mencioné, chicos, anotamos tema del día de hoy, su fecha y su nombre para que yo identifique. Y si no, me ponen en el archivo su nombre completo y me ponen su grupo, ¿vale? En dado caso de que no tengan nombre, sus apuntes, que los deben tener, ¿sale? Pero me ponen el nombre ya sea en su libreta, en sus apuntes o en el archivo y seguido de su nombre me ponen, empezando por apellidos, ¿sale? Me ponen lo que es su grupo y su nombre completo. ¿Alguna duda? Ninguna. Sale. En sus proyectos, recuerden que lo que yo voy a calificar en su video y voy a subir por ahí algunos videos a YouTube, ¿qué voy a calificar? Voy a tomarles en cuenta lo que es la dicción, lo que es su dominio del tema y la presentación de ustedes, ¿vale? Eso es lo que yo voy a tomar en cuenta en su video. Ahora, anoten por favor, guía de estudio. Con su fecha del día de hoy. Esta guía, chicos, la voy a querer en sus apuntes. Va a ser lo último que me van a entregar como apuntes, ¿vale? Por eso es bien importante que anoten su guía en su libreta. Y otra cosa antes de que también se me olvide, la guía no la van a encontrar ni en Classroom ni se las voy a pasar por WhatsApp. No, solamente la voy a dar ahorita en clase. Y bueno, pues ya, los que estuvieron, pues qué bueno. Y los demás, pues tendrán que ver la clase, ¿verdad? Para que se den más o menos la idea de qué es lo que va a venir en su examen, ¿sale? Anotamos pregunta número uno, chicos. Ahorita los que quieran participar con las respuestas, ustedes me van a dar las respuestas. Tengan su libro por ahí a la mano a partir de lo que es el módulo número tres. Para que me den respuestas, anoto participaciones. Y recuerden que deben participar, chicos, porque la mayoría no tiene participaciones y no sé de dónde van a sacar el punto qué es lo que vale su participación, ¿vale? Vamos a empezar. Número uno. Es una rama del derecho muy importante. Es una rama, ¿qué, maestra? Ajá. Es una rama del derecho muy importante. Ya que regula la estructura del Estado. Ya que regula, ¿qué, perdón? Ajá. La estructura del Estado. Es una rama del derecho muy importante ya que regula la estructura del Estado. Coma. Es decir. Coma. Las facultades de los órganos de gobierno. Las facultades de los órganos de gobierno. Coma. Entre paréntesis vamos a poner legislativo. Coma. Ejecutivo. Coma. Y judicial. Se cierra paréntesis. Coma. Las relaciones entre los órganos de gobierno. Coma. La forma de gobierno del Estado. Coma. Coma. Así como las relaciones entre los particulares. Así como las relaciones entre los particulares y los órganos de gobierno. Coma. Coma. La observancia de sus normas jurídicas contribuye a mantener el Estado de Derecho. Y la democracia de los órganos de gobierno. Y la democracia en nuestro país. ¿Cuál es la respuesta chicos? Derecho constitucional. Así es. Derecho constitucional. ¿Alguien habló? Sí. Ellos me quedan último. ¿Y la qué? Perdón. Y la democracia en nuestro país. Gracias. De nada. Nos dijo su compañero Derecho constitucional. ¿Fue quién? Trujillo, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. Número dos chicos. Sí. Es el conjunto de normas jurídicas. Vayan siguiendo su libro. Ahí tienen respuesta chicos. Es el conjunto de normas jurídicas fundamentales. Que regulan la estructura y organización del Estado. Y la organización del Estado. Es el conjunto de normas jurídicas fundamentales. Que regulan la estructura y organización del Estado. que regulan la estructura y organización de los órganos. Y la determinación de los órganos. Y la determinación de los órganos. La relación de estos órganos entre sí. Coma. Y con los particulares. Y con los particulares. Y con los particulares. La forma en que los particulares se incorporan al ejercicio del poder público. La forma en que los particulares se incorporan al ejercicio del poder público. Y al control del mismo. Coma. Coma. Así como los criterios. Programáticos. Así como los criterios. programáticos que servirán de guía para la actuación de los órganos del estado como los criterios que maestra programáticos que servirán de guía para la actuación de los órganos del estado ¿sale? ¿cuál será la respuesta chicos? la constitución ok, muy bien, gracias Acevedo, ¿verdad? no, García Yonca ah, perdón, García ¿sale? muy bien, Yonca así es, la constitución chicos, número 3 señala que la constitución es el ordenamiento el ordenamiento fundamental señala que señala que la constitución es el ordenamiento fundamental señala que la constitución y supremo del estado que establece su forma y la de su gobierno ¿que establece qué? ¿que establece su forma y la de su gobierno? ¿coma? ¿crea y estructura sus órganos primarios? ¿crea y qué, perdón? ¿crea y estructura sus órganos primarios? ¿coma? ¿proclama los principios políticos? ¿proclama los principios políticos y socioeconómicos ¿programa qué? ¿proclama proclama los principios políticos y socioeconómicos sobre los que se basan la organización sobre los que se basan la organización y tecnología estatales ¿se basan qué? ¿se basan sobre los que se basan la organización y tecnología estatales? ¿coma? ¿regula sustantivamente y controla adjetivamente regula sustantivamente y controla adjetivamente al poder público del estado? ¿cuál será la respuesta chicos? Ignacio Burgoa Ignacio Burgoa así es muy bien vayan tomando nota chicos número 4 comprende del artículo 1 al 29 esta sí se la deben de saber chicos aunque no vean sus apuntes o no vean el libro deben saber comprende del artículo 1 al 29 coma establece las libertades y los derechos derechos lo que se denomina derechos humanos y garantías lo que se denomina derechos humanos y garantías coma ya que los derechos fundamentales son reconocidos por el estado son reconocidos por el estado y por lo tanto oponibles oponibles a las autoridades coma quienes tienen la obligación de respetarlos quienes tienen la obligación de respetarlos qué es este qué respuesta tenemos aquí chicos la parte dogmática exactamente parte dogmática muy bien Isaac parte que mande parte que era la parte dogmática compañeros vale pregunta que sigue comprende del artículo 30 al 136 coma establece la organización de los poderes públicos la puede repetir por favor claro comprende del artículo 30 al 136 coma establece la organización de los poderes públicos con sus respectivas competencias coma la idea de la soberanía nacional la idea de la soberanía nacional y forma de gobierno coma así como las partes integrantes de la federación ¿cuál será la respuesta chicos? la parte orgánica de la constitución parte orgánica ¿quién la dijo? Arellano Arellano Trujillo también Trujillo ¿verdad? muy bien muy bien gracias Yonka muy bien voy poniendo sus participaciones ¿vale? número 6 ¿mande? ¿cuál era la respuesta? perdón la respuesta es parte orgánica compañera ¿vale? vamos bien ¿verdad? número 6 de acuerdo de acuerdo con tres puntos y seguido de acuerdo con tres puntos y seguido entre comillas es el conjunto de principios jurídicos es el conjunto de principios jurídicos supra positivos supra positivos y adjetivamente válidos es el conjunto de principios jurídicos supra positivos y adjetivamente válidos coma de juicios de valor de validez general de juicios de valor de validez general coma y postulados guión medio normas generales nuevamente guión medio que parecen tener un fundamento suficiente en la naturaleza humana que parecen tener un fundamento suficiente en la naturaleza humana ¿cuál es la respuesta chicos? Freddy Kastenberg así es muy bien ¿quién nos dijo Yonka? sí ¿ley de qué? le repite por favor compañera la respuesta Freddy Kastenberg exactamente Fred Kastenberg ¿vale? pregunta número siete chicos señala que los derechos humanos señala que los derechos humanos entre comillas son los derechos fundamentales señala que los derechos humanos son los derechos fundamentales que el hombre posee posee con doble e son los derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre coma por su propia naturaleza y dignidad coma derechos que le son inherentes derechos que le son inherentes inherentes va con h chicos y que lejos de nacer de sus y que lejos de nacer de una concesión y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad política y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad política de ser por esta consagrados y garantizados consagrados y garantizados ¿cuál será la respuesta chicos? Antonio Crayol y Cerra muy bien así es Arellano no Acevedo perdón yo te confundo gracias muy bien Antonio Crayol y Crayol y Crayol y Crayol y Crayol y Crayol ¿sale? ¿qué pasó Cánchola? que si podía repetirlo Antonio Crayol y Crayol y Crayol ¿sale? vamos con la siguiente chicos teniendo como principio la dignidad de la persona humana teniendo como principio la dignidad de la persona humana coma en su parte dogmática nuestra constitución reconoce derechos de dos puntos y seguido teniendo teniendo como principio la dignidad de la persona humana coma en su parte dogmática nuestra constitución reconoce derechos de ¿cuál es la respuesta chicos? igualdad libertad seguridad jurídica y propiedad muy bien chiquen bien a la hora de ustedes contestar chicos este revisen sus respuestas porque yo ahí este las pongo en orden y después las pongo pues en en un este en van como que están desacomodadas las palabras y es por ello que luego se confunden y seleccionan por ahí este cualquier opción si la correcta es la que está este de forma que es la correcta que es igualdad libertad seguridad jurídica y propiedad lean antes de mandar sus respuestas para que no se equivoquen ¿vale? ahora la que sigue por favor es una sociedad humana es una sociedad humana coma asentada de manera permanente en el territorio es una sociedad humana coma asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde coma sujeta a un poder soberano que crea sujeta a un poder soberano que crea coma define y aplica un orden jurídico sujeta a un poder soberano que crea define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal que estructura la sociedad estatal para obtener el bien el bien público temporal para obtener el bien público temporal de sus componentes tienen la respuesta chicos chéquenlo en su libro por favor viene donde tenemos los elementos del estado benítez gonzález respuesta lópez vargas parte orgánica mande parte orgánica no eso ya este quedó atrás compañeros no no le encuentro como la diferencia o sea si encontré lo que dijo pero no acuérdense que tenemos lo que son los elementos del estado acuérdense entonces en la parte de arriba tenemos un cuadro que nos dice es una sociedad humana ¿qué pasó Isaac? ¿cómo perdón? ¿compañero Isaac? ¿si se escucha? a ver ahí lo escuchó que la respuesta es el estado ah muy bien exactamente compañeros es el estado ¿vale? nos vamos con la número 10 por favor compañeros dice los elementos del estado son dos puntos y aparte ¿cuáles son esos elementos chicos? población territorial y poder público exacto muy bien así es chequen también su respuesta ahí en esa pregunta porque también hay un este no están en orden y este aquí lo correcto es que escojan la opción en donde las palabras tienen un orden ¿sale? vamos bien ¿verdad? número 11 por favor esta forma de gobierno se caracteriza porque la representatividad ¿se caracteriza que? ajá esta forma de gobierno se caracteriza porque la representatividad de la jefatura del estado ¿sale? porque la jefatura del de la jefatura del estado está relacionada con el pueblo coma implica responsabilidad y limitación está relacionada con el pueblo coma implica responsabilidad y limitación de la duración en el cargo para que esta relación se actualice periódicamente en el cargo para que esta relación se actualice periódicamente ¿qué respuesta tenemos ahí chicos? república ¿cuál perdón? república república muy bien así es cristina república chicos ¿sale? la siguiente por favor el pueblo soberano es quien gobierna por medio de sus representantes el pueblo soberano es quien gobierna por medio de sus representantes que elige por un determinado tiempo así es representativa gracias este naomi por un determinado tiempo ajá por un determinado tiempo vale la que sigue significa que los estados se unen mediante un pacto federal significa que los estados se unen mediante un pacto federal para resolver asuntos de interés general coma pero conservando su soberanía para todas las cuestiones que importan a cada entidad general exacto general chicos ahí ahí no lo está diciendo la misma pregunta sale la que sigue y última porque ya no nos va a dar tiempo chicos implica que el estado adopta una actitud de imparcialidad o neutralidad implica que el estado adopta una actitud de imparcialidad o neutralidad respecto a lo religioso muy bien la misma pregunta se los dice vale muy bien chicos hasta aquí llegamos con lo que es la guía de estudio la próxima clase concluimos vale su examen va a ser de 20 preguntas no más están muy sencillas tienen que estudiar y echarle ganas chicos para que no salgan tan bajos en este segundo departamental vale ahora este tienen alguna duda por ahí no cuando nos toca su examen todavía no tengo muy bien definido cuál es la fecha pero en cuanto sepa pues ya les hago saber vale muy bien nada más este les recuerdo sus apuntes chicos por ahí les voy a compartir las presentaciones para que tengan ahí este las diapositivas por si les hace falta algo lo anexen ahí a sus apuntes y puedan mandarme su archivo si este recuerden que es el viernes antes de las 11 59 para que ya tengan también por concluido lo que es su guía que también es la que voy a revisar en sus apuntes vale no hay dudas chicos muy bien entonces pues este hasta aquí la dejamos chicos porque se nos va a terminar en tiempo hoy hoy como perdón hoy el jueves el jueves compañera si bonito día hasta luego